La celebración de las novenas navideñas se ha convertido en una hermosa tradición que se celebra año tras año durante el mes de diciembre, donde la plazoleta central es colmada por los niños de los trabajadores de Unimagdalena, quienes expresan su alegría alrededor del pesebre con oraciones y villancicos. Estamos generando espacios para que los hijos de los funcionarios, de los docentes y del personal administrativo vengan a la universidad y encuentren que es un espacio propicio para que ellos también desarrollen actividades, conozcan el espacio donde su padre está diariamente. Por eso es de Bienestar, hemos organizado estas actividades, tal vez las novenas navideñas, para que vengan y disfruten del espíritu navideño. Un espacio muy interesante porque los niños pueden compartir, recrearse, ahora que están en vacaciones, pues es importante que ellos tengan un momento de integración. Magnífico, son geniales, le agradezco al rector por hacer esto para los hijos de los trabajadores. La actividad, organizada por la Dirección de Bienestar Universitario, se lleva a cabo durante varios días previos a la llegada de la Navidad, donde los pequeños además disfrutan de una jornada de recreación y reciben refrigerios. Me parece bien que realicen todo este tipo de actividades para que los hijos de los funcionarios y de las demás personas puedan divertirse en estas novenas en Navidad. Qué espacio tan maravilloso que abre la Universidad del Magdalena, para los niños y sus padres también, de vivir, de rescatar o de fomentar lo que es esta época navideña. Para esta casa de estudios, fortalecer estos espacios en la institución es de gran valor, teniendo en cuenta la importancia de la unión y sentido de pertenencia como pilares de la familia en esta época del año. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!